La semana pasada inicié una serie, amados, que le estoy llamando Nueva Vida, los beneficios de lo nuevo. Y estas pláticas que voy a tener con ustedes tratan de lo básico, los elementos básicos de la vida cristiana. Amados, cosas que deberían de desarrollarse en nuestras vidas constantemente, patrones de vida que debemos de cultivar, hábitos, buenos hábitos que debemos tener, porque todo mundo tenemos hábitos, unos son malos y otros son buenos. Así que tú decides qué tipo de hábitos estás teniendo. Y hoy quiero hablarles, amados, sobre una nueva comunicación, ya que estamos en una nueva vida, en una nueva relación con Cristo y estamos disfrutando algo que el mundo no ofrece, solamente Cristo, podemos también tener una nueva, amados, comunicación, cómo hablar con Dios. Voy a hablarles de la importancia de la oración. Y la oración es algo tan sencillo de hacer, pero difícil de llevar a cabo. Si tú le preguntas, es hablar con Dios, es orar, es darte un tiempo, pero ¿cuánto lo hacemos? Porque del licho al lecho hay un gran, ¿qué? Trecho. Y a veces el agitreo, el apuro, amados, de todo lo que tengo que hacer, a veces se nos olvida. ¿A cuánto se nos ha pasado de que tenemos hambre, mucha hambre? Llega el platillo y nos olvidamos de orar. Y ya cuando vas a medio camino, te recuerdas y dices, Señor, gracias por estos alimentos que ya van para adentro, Señor, porque el hambre te ganó. Y los agitreos de la vida sí son, te van a ganar. Este es hábito que tenemos que desarrollar. El orar es comunicarse con Dios, es hablar con Dios, es platicar con Dios de lo que hay en tu corazón. No es un rezo, no es algo que te aprendes, aunque el Padre nuestro te lo puedes aprender de memoria, pero hay mucho más contenido en el Padre nuestro y de eso voy a hablar el día de hoy. Por eso, amados, esto es importante. Hay muchas maneras en que Dios te habla. Dios te habla a través de la naturaleza, de la lluvia, del atardecer, de todos los días. Te habla a través, amados, de una persona que trae una palabra de aliento y no porque comió cebolla, simplemente porque, amados, trae una palabra de parte del Señor para tu vida. Amados, hay una persona que canta y dice, wow, el Señor me habló. Los cantos que, por ejemplo, que Tony canta, amados, Dios te puede hablar por ahí. Dios te puede hablar por el abrazo de alguien. Pero la única manera que tú vas a hablar con Dios es a través de la oración. Si quieres mantener esa vía de comunicación abierta, es también dándote tiempo para hablar con Dios. Porque no es porque Dios no te habla, no es porque Dios no quiere hablar contigo, no es porque Dios no te da un mensaje, una revelación. El problema es que no detenemos nuestro barco para decir, Señor, ahora quiero hablar contigo, necesito hablar contigo y necesito hablar de esto. Y de esto es lo que voy a hablar, una nueva comunicación, cómo hablar con Dios. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 11 de Lucas. Aconteció que estando Jesús orando, qué importante es esto. Si Cristo oró, ¿qué te hace pensar que tú y yo no tenemos que darnos ese tiempo? Y dice aquí, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Qué importante es esa petición porque a veces no sabemos orar. A veces oramos fuera de la voluntad de Dios o cosas que nosotros y tú quisiéramos tener y Dios dice, no, es que no te las voy a dar porque no estás preparado. Enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos y él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, a los que nos hacen, porque esto de lo que nos deben, me la hacen, me la pagan, ¿no es cierto? Entonces, amados, si en verdad estamos en ese dicho de que vamos a perdonar, entonces tenemos que soltar. Y dice, y no nos metas. Otra traducción dice, y evítanos que caigamos en tentación. No nos metas en tentación. También les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, bueno, en primer lugar, ¿qué hora son de visitar? ¿Cuántos se les ha caído gente amorosa, amable, a medianoche? Y luego, cuando tú le abres, ¿ya estaban dormidos? ¿Aló? No, aquí estaba esperando que llegara porque algo me dijo que me ibas a visitar. Llegó a medianoche, dice, y le dijo, amigo, préstame tres panes, porque un amigo me ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme. No puede, no quiere incomodarse. ¿Cuál sería la solución? Ahorita voy a explicar un poquito de eso, amados, para darte nada. Le dijo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su oportunidad, se levantará y le dará cuanto necesite, no cuanto quiere, sino cuanto que necesite, por su oportunidad. Ahorita voy a hablar también de esto. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le va a abrir. O supongamos, dice, supongan que uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas regalos o dádivas a sus hijos, ¿cuántos más su padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Cuando yo estaba leyendo todo esto para prepararme para este día con ustedes, yo creo que sería una frase justa decir, todo éxito en la vida comienza con la comunicación. Cualquier éxito en la vida, en tu relación con tu empresa, con tus amigos, con tu familia, con tu matrimonio, con Dios, empieza con la comunicación. Si usted quiere tener un matrimonio o relación con éxito, cualquier consejero le va a decir que la comunicación es esencial, que es importante. La comunicación es la clave para la vida, para entenderse. Pero no cualquier comunicación tenemos que saber hablar, qué decir, conectar nuestra lengua con nuestro cerebro y el corazón para que todo vaya en secuencia. porque hoy en día a veces hay matrimonios que dicen, oye, ¿me traes la de esta que está arriba de esta detrás de la de esta? ¿A cuánto le piden cosas así? ¿Me traes la de esta que está en la de esta sobre la de esta? Cuando le hagan eso, traiga cualquier cosa. Si le dicen, tráeme la de esta que está en la de esta, abajo de esta. Eso no es lo que quería. Dijiste sexto para mí, sexto. ¿Al buen entendedor? Y muchas veces tú y yo así hablamos con Dios. Y queremos, ahora Dios sabe la intención del corazón, pero dice, ni sabe lo que está. Dice, por eso no tienen, porque no saben pedir. Pues no saben pedir. Así que es importante que sea una comunicación clara. Ahora, en el ambiente cristiano es muy importante y necesario decirle a los cristianos sobre la comunicación con Dios. Y si un nuevo cristiano ha de aprender primero algo, deberá ser comunicarse con Dios. Si tú estás nuevo en la fe, uno de mis consejos es aprende a comunicarte con Dios. ¿Han visto a un niño cuando las primeras veces toma un teléfono, un celular? Él no sabe lo que tiene en sus manos. Él no sabe qué es. Simplemente a veces se lo mete en la boca así pensando que es algo para comer. O simplemente cuando ve que usted lo usa, él también trata de hacerlo. Amado, ¿por qué? Porque para él ese objeto es extraño. Bueno, para nosotros, muchos de nosotros, la oración es un objeto extraño. A veces no sabemos cómo usarlo y tenemos que aprender a usarlo. Ahora, este consejo no solo para nuevos cristianos, también para los cristianos que ya tienen bastante tiempo en el Señor. Porque hay gente que todavía no han aprendido a orar. Amado, andan siempre con el Jesús en la boca, pero sin recibir nada. ¿Por qué? Porque no nos hemos aprendido a orar conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender a orar. Amado, Dios no está ahí como un alabín para hacer tus antojos. Dios está ahí para cumplir sus promesas. No tus antojos, pero tus promesas, sus promesas sí las va a cumplir. Pero tenemos que saber cómo reclamar esas promesas para nuestras vidas. ¿Tenemos a diario un tiempo a solas con Dios? Es una buena pregunta. ¿Qué tanto tiempo del día apartas para hablar con Dios? Para platicar con Dios. ¿No le pasa que cuando llega su marido a casa o llega en el matrimonio, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? No, estuve ocupado. ¿Se fija la profundidad de esa conversación? Y de esa manera a veces hablamos con Dios. En cuatro o cinco palabras le decimos todo el día. Y amados, y queremos todavía que Dios siga desarrollando una relación con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación. La comunicación sencilla y honesta hacia Dios. Tengo cinco o seis, son cinco, cinco puntos que quiero tocar del Padre Nuestro. Lo primero que quiero hablarle es sobre la persona de oración. La persona de oración. Mire lo que dice el versículo uno. Aconteció que estando Jesús, orando en cierto lugar. Ahora, voy a aclarar porque en mi tiempo, cuando yo me acuerdo que tuve gente en la iglesia, porque yo recuerdo que llevo 50 años en esto. Mucha gente dice, es que para orar hay que pararte. Bueno, no necesariamente. Hay tiempos que vas en el carro y vas a tener un accidente. ¿Qué crees que haces? Ahora, ¿verdad que no le dices, time out, time out. Tengo que pararme para hacer esta oración. Y luego ya me meto otra vez en el carro para irme y me estrello. No, tú ahí en el carro, ¿a dónde vas? Padre nuestro que estás en el suelo. Tú estás en el cielo, yo si no me cuidas voy a estar en el suelo. Haces una oración, como Pedro la hizo cuando se estaba ahogando. ¿Usted cree que Pedro tuvo tiempo? A ver, Señor, me estoy ahogando, pero permite que me salga de aquí para orar y pedir ayuda. No es la posición, aunque tienes que darte. Cuando tú hablas de posiciones es porque te está dando un tiempo para orar. Estás apartando ese tiempo. Tú puedes orar en cualquier lugar, en cualquier situación. Hay gente que ora postrado, hincado, parado, sentado, lo que sea, pero tienes que darte ese tiempo. Pero tú puedes estar trabajando y estar orando al Señor. Pero, amados, lo que yo te estoy hablando va más allá de eso, de darte un tiempo como Cristo se lo dio, que se fue a cierto lugar. Y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le diría esto? Enséñanos a orar. ¿Qué tan importante era este patrón que estaban viendo? Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Ahora, aquí en este versículo podemos mirar a la persona de oración. La persona de oración es Cristo Jesús. Cristo había terminado de orar cuando uno de sus discípulos se le acerca y le pide que les enseñe a orar. Ahora, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos que Cristo está conectado siempre con la oración. Siempre está conectado con la oración. Ahora, podemos ver en estos cuatro evangelios 52 veces a Cristo y a la oración van juntos. 52 veces. Enséñanos a orar. Ahora, ¿cuál fue la causa de esta petición? ¿Por qué ese discípulo se vio con la necesidad de pedirle a Cristo que le enseñara a orar? Le voy a dar dos motivos que creo que fue esa petición. Creo que más bien se debió esa petición porque ellos habían visto al Señor que reprendió los vientos, el mar y calmaba la tempestad y se quedaban al mirado siempre que el Señor hacía esas cosas. No sólo eso, los discípulos habían recogido doce canastas de panes y pescados después de que el Señor alimentó a los cinco, a los cinco mil, amados, con dos peces y cinco panes porque Dios gracias, oró, se multiplicaron. Había, amados, tiempo en que ellos vieron que el paralítico sanó cuando Jesús le decía levántate y anda. Se levantó y tomó su lecho y pudo caminar y todavía vieron a Jesús cuando trabajaba con los enfermos, cuando sanaba al leproso, cuando resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, todo eso y luego Jesús se voltea y les dice a ellos lo que yo estoy haciendo ustedes también lo harán y mayores cosas lo van a, lo van a obrar. Así que lo que ven que yo sano, que yo hago esto, ustedes también lo pueden hacer y dicen ellos ¿What? O sea, aquí se cumplió lo que dice el hispano en San Diego, se apaniquearon. O sea, Cristo ya lo está haciendo, está bien, pero ahora me está pidiendo que yo lo haga. Ahora me está diciendo que yo lo voy a hacer y voy a hacer cosas mayores. Así que ellos entraron en un plan de pánico, no sólo eso, sino que se sintieron inadecuados, inseguros y tal vez pensaron que no había manera de hacer lo que Cristo estaba haciendo, pero también los discípulos notaron algo más, notaron que eran después de que el Señor descendía de la montaña, después de ciertos periodos de oración que era efectivo para edificar a su reino. En otras palabras, todos los encuentros que Jesús tuvo de milagro era después de tener un tiempo a solas cuando Jesús se fue con sus tres discípulos, con Juan, con Pedro y con Jacobo. Bajaron y los discípulos estaban tratando de orar y sacarle el demonio a un jovencito y le estaban dando una recia porque el demonio no salía. Y el Jesús dijo ¿Qué está pasando aquí? Él venía de orar, lo sanó y le preguntó Señor, ¿esto qué? ¿Esto es con ayuno y oración? Póngase a pensar todo lo que Cristo y ellos dijeron siempre que Él ora, siempre que se va a distante, inclusive cuando iba a empezar y sabiendo que iba a pasar la prueba, se fue al Getsemaní. Cuando iba a empezar su ministerio, se fue al desierto por 40 días. Así que podríamos tomar muchos ejemplos de cómo el Señor se dedicó a la oración y si Cristo lo hizo, que era el Hijo de Dios, ¿qué te hace pensar que tú y yo no tenemos que hacer estas cosas? Tenemos que darnos tiempo a la oración y saber y cultivar este buen hábito de orar. Así que, si nosotros vamos a ser efectivos en la vida, en lo que estamos haciendo, en la vida cristiana, en el ministerio, lo que Dios nos confíe, tenemos que aprender y a ejercitar la oración. Es importante entender porque tenemos un patrón, una muestra que es Cristo Jesús. Lo segundo que yo, me llama la atención del Padre nuestro, no solo es la persona de oración, número dos, sino el patrón de la oración. Mira lo que dice aquí en los siguientes versículos. Dice, y Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. Ahora, esta es la oración que tú y yo conocemos como la oración del Padre nuestro, ¿no es cierto? La oración del Padre nuestro. Este es un patrón de la oración que el mismo Cristo nos dio. Ahora, yo quiero que dentro de este patrón veamos algunas cosas que son importantes que le podemos sacar porque cuando tú ores no necesariamente tienes que repetir la oración del Padre nuestro porque sería pura repetición sino usar los elementos que contiene la oración del Padre nuestro. Por ejemplo, te voy a dar seis de ellas. En el Padre nuestro yo puedo ver el reconocimiento de nuestra fuente. En otras palabras, ¿quién es? ¿De dónde viene? Todo lo que yo recibo y quién me lo da. Es Dios. Porque dice Padre nuestro santificado. O sea, yo tengo que saber que estoy y debo de estar en una relación con el Padre. Todo empieza por reconocer la fuente de nuestra oración. Padre nuestro santificado sea tu nombre. La palabra Padre puede significar varias cosas. Puede significar varias cosas como relación. Cuando yo tengo un Padre yo tengo que cultivar una relación con Él. Tan solo le llamamos Padre si hay una relación. porque si tú dices no, no, Él no es mi Padre entonces ¿qué? ¿Es tu padrastro? ¿O eres huérfano? Porque si tienes una relación como Padre entonces tú vas a cultivar esa relación entre Padre e Hijo. no solo amado es importante amados esto del Padre verlo como una relación sino el hecho de ser Padre viene la palabra confianza. ¿Y qué importante es esto? Porque el hijo el niño espera que el Padre o en el Padre para que le supla sus necesidades. El hijo o el niño está esperando que papá que mamá la persona responsable por él va a suplir sus necesidades y sin que él sepa de dónde sacaste la comida o tal vez qué fue el afán o tal vez tú evitaste de comprar algo para ti por darle de comer a tus hijos. Bueno amado esa es la relación de Padre que tenemos con el Señor porque nosotros como sus hijos podemos esperar en Él para que supla pero hay que que haya una relación no solo eso tiene que ser una relación de Padre e Hijo sino tiene que ver confianza pero tiene que ver respeto al nombre de Jesús Padre nuestro santificado sea tu nombre santificado así que lo primero que debemos de reconocer es que Dios es la fuente para todas nuestras respuestas de tomar de no tomar el nombre de Dios en vano y usarlo correctamente en una relación sana en una relación sana yo recuerdo antes en mis tiempos les estoy hablando de mis tiempos no el de usted del respeto que los hijos le tenían al Padre amados simplemente aunque no estuvieran de acuerdo había un respeto por el Padre había una honra a los Padres ahora les vale gorra si mándalos al militar ahí los van a aplicar ahora no les garantizo como salgan pero por lo menos que el tiempo que están ahí se van a componer pero ahí le va padres tenemos una generación que hemos echado a perder a nuestros hijos no les hemos enseñado valores respeto honra y usted dice ¿está hablando mal de mis hijos? no de usted como padre su hijo no es el culpable nosotros somos los culpables descuidamos dejamos que la tecnología y otras cosas más fueran los educadores para nuestros hijos tiene que ver una relación de padre e hijo como lo hay con nuestro Padre celestial para madurar y que importante es esto en este patrón amados veo no solo el reconocimiento de nuestra fuente pero la renuncia de nuestro egoísmo porque dice que el patrón del Padre nuestro venga a tu reino debemos renunciar a nuestro egoísmo venga a tu reino estamos diciendo que se haga tu voluntad no la mía quiero hacer lo que tú ya has aprobado lo que tú ya has bendecido porque muchos de nosotros amados queremos que Dios bendiga lo que voy a hacer en lugar de hacer lo que Dios está bendiciendo tenemos que entender cuando oramos hay que orar para que venga el reino de Dios y no el nuestro ahora que es lo que nos importa más lo que Dios lo de Dios o nuestro y es ahí donde tú tienes que renunciar a tus egoísmos a tus derechos y renunciar y rendirte correctamente a Cristo el patrón de la oración también me enseña número tres sobre la renovación de nuestras provisiones danos hoy el pan nuestro de cada día en otras palabras Dios promete que las marruchanas no te van a faltar aleluya entonces de camarón dice que de camarón pero es polvo pero está bien a fruta yo te aconsejo mejor que ve compra unos camarones y se los hechas para que sepan Dios se preocupa por todo ¿tú crees que Dios no te puede proteger de esta tormenta? de un temblor de todo lo que la naturaleza amado yo le voy a decir algo caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no te llegará dice el Señor si eres un hijo de Dios tienes tú que confiar por eso amado por eso no sé si muchos vieron el anuncio porque ya todos estaban asustados yo estaba recibiendo textos pastor va a haber servicio se va a cancelar el servicio porque dijo nuestro mayor que no saliéramos si era necesario yo te voy a decir dos cosas de él si es necesario que vengas a la iglesia segundo si él te dice cualquier otra cosa lo vas a hacer porque él es gay tú también te meterías a ser gay estamos bien o sea nomás nos hacemos los indios para que nos pasean en canoa ahora cuando hay un diluvio cuando hay una tormenta como esto cuando hay una si no fíjese donde cree que la gente corre a los edificios grandes a los estadios o a las iglesias para refugiarse estamos bien hombre quiere sacar su biblia yo saco la mía el problema de muchos de nosotros queremos que Dios siempre nos supla sin poder entender que hay una relación entre padre e hijo por eso la oración es importante Dios no te va a dejar y más cuando hay una relación de por medio número cuatro el arrepentimiento de nuestros pecados desde el momento que nosotros le pedimos perdón a Dios para la salvación dice de la biblia que tenemos que estar pidiéndole oración en oración que nos perdone todos los días porque va a haber algo intencional o va a haber algo que le fallamos o va a haber algo que como le decimos ahí mentiritas blancas ya ven cuántos de ustedes conocen mentiritas blancas yo no yo más conozco mentiras no hay ni blancas ni negras son mentiras que nosotros le pongamos colores es para sentirnos bien imagínense poner una menterita de arco iris no ya se nos volteó el barco entonces amado lo que tenemos que saber es que son mentiras y queremos dibujarlas de una manera u otra dice la biblia que aun cuando son eso señor perdona mis pecados te ofendí y puse otra cosa en otro lugar que no debí perdona mis pecados perdona mis ofensas porque dije algo que no debí de decir a la gente y lo ofendí y amado esas son algo de todos los días no solo eso sino que tiene que ver un arrepentimiento de nuestros pecados sino número 5 la comprensión de nuestra deficiencia porque dice aquí que tú y yo somos humanos y no nos metas en tentación que quiero decir con esto hay que comprender quienes somos no somos capaces de sostenernos por si solo enfrente de la tentación necesitamos la ayuda de Dios yo voy a decirle algo mucha gente anda buscando una tentación para vencerla no hermano no necesita buscarla la tentación va a tocar su puerta tú tienes que estar fuerte y saber en qué crees dónde estás parado para poder superar estas cosas y número 6 el regocijo de nuestro salvador regocijarnos en él mire señor te alabo te glorifico te honro sobre todas las cosas y mire lo que dice aquí porque tuyo es el reino y el poder la gloria para siempre amén wow este es el patrón de la oración así que tenemos a la persona de la oración que es Cristo el ejemplo el patrón nos enseña el Padre Nuestro como celo esto me lleva al tercer punto a la parábola de la oración me llama la atención esta parábola porque dice el versículo 5 cuando les dijo supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes esas conchitas que acabas de hacer esta tardecita aleluya recién hecha como en las que se va a comer ahorita más tarde porque ahí no salga ahora si más tarde viene la tormenta vienen los vientes apacíguese si quiere hacer tamales nomás dígame y yo voy y recojo unos cuantos pero no quiero que sufra solo sufro con usted dice préstame tres panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme para darte nada les dijo les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo no obstante por su oportunidad voy a tocar esa palabra se levantará y le dará como necesite o cuanto necesite esa palabra oportunidad quiere decir o significa insistencia o persistencia importunidad quiere decir insistencia que pide con insistencia o pide con persistencia ahora que importante es esto en la oración amado porque aquí yo puedo ver dos cosas en esta parábola primero puedo ver el dilema hay un dilema en esta parábola amado porque porque esta parábola empieza con un hombre que tiene un gran dilema en su vida aquí hay dos dilemas en uno por ejemplo la pregunta sería molestaré o no a mi amigo a esta hora a que hora será media noche le gustaría a usted que le caigan a media noche no no jamás yo recuerdo una vez cuando recién empezaba mi ministerio me habló una persona era como la una y media y tú ya me preguntas pastor estaba dormido aló y sabe para qué me quería ahí le va porque su hijo acababa de cruzar la frontera con un coyote cristiano no sabía que había coyotes cristianos o son coyotes o son cristianos y quería que yo me levantara y me agarró medio dormido y quería que fuera donde estaba y se lo recogiera o sea yo fui el que inventé el Uber y cuando literalmente la verdad ay las cosas que uno sufre en el ministerio literalmente me puse en la cama como si fuera ahí dije ah caray a dónde voy a ir como que me agarró medio dormido a la una y media ya habíamos colgado y yo dije bueno voy y dije no le hablo oye hermana este su hijo se cruzó sí ¿dónde está? ahí no está el 7-11 y su esposo pues es que me dijo que le hablaron no dígale que a él que vaya Dios le bendiga buenas noches y deja el teléfono descolgado ¿por qué? porque cuando te hablan porque a gente a veces pide no sabe pedir de esa manera muchas veces tú y yo molestamos a Dios espero que los que estén en migración no estén oyendo estas cosas porque aquí no tenemos ningún coyote cristiano o tendremos coyotes o cristianos pero no coyotes cristianos y este hombre le dice a medianoche tiene ese dilema y le voy a decir porque era un dilema porque en aquel entonces las casas de Palestina eran de un solo cuarto cuando despiertas a uno despertabas a todos era un dilema medianoche el segundo dilema que veo en esta parábola era que simplemente le diré a mi amigo que viene de visita que no tengo que darle él fácilmente le podía haber cantado a la de Juan Gabriel no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para dar ahora ¿por qué está en ese dilema? ¿por qué? porque usted que le hubiera dicho no tengo nada ¿sabe por qué? la costumbre también de en ese entonces era que cuando llegaba el visitante el visitante tenía que ser atendido no solo tenía que ser atendido tenía que lavarle los pies no solo lavarle los pies ser hospitalario y no solo ser hospitalario sino ofrecerles de comer es una costumbre es una costumbre que ya pasó ¿verdad? por eso como pastor ya dejé de visitar en las casas a veces no me abren a veces más un vaso de agua antes salía hasta con tamalitos gloria a Dios para llevar ahí fue donde descubrí que había tupperware ya me llevaba las visitas ay pastor mire le quiero para mandar aquí tengo en mi cajuela tengo tupperware pero ya es una costumbre que ya no se usa así que él dice ¿cómo le hago? imagínese yo hacerle de comer poner la leña poner el fuego hacer la harina para hacer una torta llegó la medianoche para las 5 de la mañana estaría comiendo el hombre ¿no crees que? prende la estufa sácate la ready mix bread no todo tenía que hacerse desde abajo ay por cierto no hay agua vete al pozo a traer agua para cocinarle algo ¿por qué? porque esa era la costumbre el remedio para él era pedirle a su vecino que le ayudara por eso era un dilema pero no solo veo un dilema en esta parábola veo también la determinación el hombre no se dio por vencido porque mire lo que dice el versículo 7 dice y aquel respondiendo desde adentro le dice no me moleste la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme para darte nada les dijo aunque no se levante a darle algo por ser su amigo no obstante por su oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite en el versículo 7 yo veo algunos obstáculos y está en la frase no me molestes ¿cuántos de ustedes se sentirían bien cuando le digan no me molestes como das lata no hombre estaríamos resentidos que ni CR pudiera ayudarnos imagínese y tú sabes que ahí están y no te abren la ventaja de tocar hoy que ya hay ringers ya hay cámaras inclusive si tú tocas tú vas a decir y hasta el perro se la shut up ni ladres porque ya llegó la concha la concha la visita porque hay gente y tú llegan a la hora que tú vas no le ha pasado y que a la hora que usted va a ser ay llegué a la bendición no mijito llegaste es mal tiempo porque mi esposa más hizo para nosotros no contando contigo ahora me va a quitar a mí para darte a ti pero este hombre no se dio por vencido parece ser que el amigo se levantó no tanto por ser su amigo no, no, no sino por su su importunidad o sea fue una importunidad con persistencia cuando le tocó y hay muchas maneras de tocar la puerta hoy en día pues ya el ringer lo que tú quieras amado la puerta por ejemplo en mis tiempos se tocaba la puerta de una forma delicada hay gente que ni sabe tocar ay que pena todavía ay que pena pero ni el que tocó o yo cuando tocó porque no supo ni tocar si así ni tú ni tú te oíste ¿cómo esperas que te abran la puerta? arreglen su campanita por favor porque ¿cómo batallo cuando vaya a la casa de ustedes? lo tenía que sacar esto la puerta se toca también de una forma curiosa hay gente que llega jugando en la casa no hermano y el día adentro ¿qué? ¿ya llegó el circo o qué pasó? a ver o la forma de tocar de negocio cuando alguien va a venderte bien recio quieren que tú lo oigas no importa la otra vez hace como dos meses me llegó alguien vendiendo ahí fumigación y no se fue no se fue no se fue y tocó fuerte y yo quería estudiar y digo lo voy a atender negocio firme pero también hay toques de persistencia este hombre ¿sabe cómo tocó? se lo voy a demostrar cómo tocó amigo amigo me acaba de llegar alguien a medianoche no tengo nada amigo ¿estás ahí? amigo ahora dígame usted si le tocan así ¿qué hace usted? y más cuando vas agarrando el sueño ¡hey! fadoso dijo mi hermano Eliseo pero ¿por qué? porque está tocando de una manera que o me escuchas ¿o me escuchas? era una manera persistente que debería de hacerlo ahora yo quiero llevarlos a ustedes porque si veo que tuvo éxito porque le abrió a medianoche lo atendió no por ser su amigo sino porque fue persistente yo voy a darle a ustedes ahora la diferencia que hay entre Dios y el amigo que dio los panes por ejemplo son cinco de ellos número uno con Dios nunca es medianoche cuando usted va con Dios a Dios nunca lo va a agarrar ni de siesta ni de medianoche ni en la madrugada con Dios es siempre igual siempre es igual número dos Dios nunca se molesta cuando venimos a él ¿qué tal si agarro Dios de malas? no, no, no Dios sabe que tú tienes que llegar a él él nunca se va a molestar número tres a Dios nunca se le terminan los recursos Dios nunca se dice ¿sabes qué? también a mí se me terminó el pan se me terminó la harina oiga les dije el miércoles que Dios a Israel le mandó maná del cielo pan de los ángeles no de los ángeles de California no, de los que comen los ángeles dice la Biblia en el Salmo 78 todos los días por 40 días nunca se le acabó el recurso a Dios nunca se le va a acabar el recurso número cuatro a Dios nunca se le llega por sorpresa Dios conoce nuestras necesidades mucho antes de que nosotros las conozcamos él además está esperando que tú y yo lleguemos ahí y Dios número cinco nos da con motivos puros el amigo le dio al que tocaba la puerta porque estaba siendo molestado pero Dios dice no, tú no me molestas yo te doy de corazón porque es lo que quiero es lo que quiero que vengas a mí de esto quiero vivir contigo de motivos puros pero lo siguiente que yo veo en esta oración y por esto es muy importante aprender a orar es la número cuatro la progresión de la oración a veces cuando tú y yo oramos a veces dura muy poca la oración no sabemos qué hacer o qué pedir no le ha pasado que a veces estás en la mesa con alguien a ver tú ora no, tú ora me da vergüenza bueno, ¿por qué? porque apenas estás empezando la oración tuya y la mía tiene que ir progresando y tiene que ser consistente y no más ores una sola vez sino aprende a orar mire lo que dice aquí en el versículo 9 dice así que yo les digo pidan y se les darán busquen y hallarán llamen y se les abrirá porque todo aquel que pide y recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá mire, fíjense estas palabras las tres palabras pedir, buscar llamar están en el presente no está diciendo hoy porque ya pediste ayer ya no tienes que pedir no, no, no tú sigue pidiendo porque Dios va a filtrar tus motivos a través de todo esto va a purificar tus motivos tú sigue pidiendo en otras palabras nos está diciendo pidan continuamente busquen continuamente llamen continuamente yo les puse algo en su bosquejo y aparece en su pantalla dice el dejar de pedir el dejar de buscar y el dejar de llamar es dejar de cambiar y crecer sabes como puedes darte tú cuenta que tu relación con Dios está mejorando cuando tu oración está siendo mejorada se están entendiendo simplemente llegas como hay cantos que dices hay momentos que las palabras tú estás orando ahí con el Señor y estás en su presencia en la adoración y no hay palabras pero el corazón está por dentro que quiere reventar hay momentos que las palabras no me alcanzan o hay momentos como el canto de Danilo que no deberían terminar cuando mi espíritu se une con el tuyo ese momento solamente se logra cuando tú te apartas de tus quehaceres y le dices tengo que hablar con Dios tengo que tengo que darle ese tiempo a mi Dios tengo que estar con él en un tiempo quiero que él vea mi corazón y yo quiero sentir su corazón ese es el deseo de mi alma y mientras tú no lo hagas te estás perdiendo de la hermosura de la presencia de Dios y de una relación increíble con Dios pero se puede lograr solamente tienes que hacer la disciplina y el hábito correcto termino con este último punto sobre esta nueva comunicación y hablo de la promesa de la oración aquí habla de que si ustedes como padre su hijo le pide un pan no le va a dar una piedra si le pide un pescado no le va a dar una serpiente si le pide un huevo no le va a dar un escorpión simplemente está diciendo que si nosotros que somos malos sabemos buenas cosas que tal que tú crees que tu papá porque muchas veces es que Dios me castigó ay que Dios no no crea que Dios está allá en el cielo mirándote a ver cómo te va a castigar si algo Él quiere es librarte del castigo ahora yo voy a decirte algo muy importante Dios nunca te va a dar lo que tú quieras Dios promete bendecirte pero no darte lo que quieres porque muchas veces lo que quieres va en contra lo que Él tiene diseñado para ti la esposa de Billy Graham Ruth cuando ellos vivían en uno de sus libros ella dijo Dios no siempre ha contestado mis oraciones si lo hubiera hecho me hubiera casado me hubiera casado con muchos hombres que eran equivocados imagínate si Dios contestara todo lo que tú pidas te hubiera echado a perder dice Dios no no yo te prometo bendecir yo te prometo que voy a estar contigo yo te prometo que no te voy a dejar yo no te estoy diciendo que voy a cumplir tus antojos todo lo que yo te debo hacer para el diseño de mi voluntad en tu vida y si yo veo que esa es parte de la voluntad mía para él cuenta con ello cuenta con ello el comunicarnos con Dios no quiere decir que nos contesta luego luego sino que habrá una buena comunicación con Dios más honesta de uno para con Dios y de Dios para con uno cuando hay comunicación con Dios y nuestra amados nuestra relación ¿sabe lo que pasa cuando hay esa comunicación cuando hablas con Dios cuando te das ese tiempo tu relación empieza a crecer a mejorar y a madurar tenemos tenemos maravillosas promesas en la palabra de Dios por medio de la oración papá mi mamá tenían en la sala en el comedor dos cuadros de los ancianitos los abuelitos de oración que están orando en una mesa hasta un pan y me encantaban esos cuadros no sé con quién se quedó parece que ese iba a ser mi herencia pero alguien se los llevó pero decía la oración cambia las cosas y mi papá agarró un cuarto era un clóset la verdad y él le llamaba su cuarto de oración lo convirtió en una pequeña oficina inclusive yo creo que era cuatro por cuatro esto no más que había él, su alma y su espíritu pero yo recuerdo como el cuarto nuestro estaba a un lado y a veces no se oía yo abría porque necesitaba un libro y lo miraba hincado orando se daba tiempo para orar por Dios con Dios y tenía mucho de que orar porque tenía doce hijos así que a orarle si él si Cristo y muchos de los que Dios ha usado se dan ese tiempo que te detiene a ti hablar con Dios porque sabe cuando hablamos con Dios cuando estamos en apuros cuando nos dan una mala noticia pero cuando cultivas una relación con Dios en las buenas y en las malas tú llegas con la confianza señor ya sabes la noticia que me dio el doctor bueno señor ahí tienes un problema porque yo soy tu hijo yo soy tu hijo y tengo una relación contigo ¿aprendió algo este día? practique la oración póngase de pie en el ministerio de alabanza las clases de fundamentos firme tienen también una clase sobre la oración ¿no es cierto? si usted no ha pasado por estas clases a las nueve vaya a las clases de fundamentos firme lo básico de la vida cristiana para la otra semana voy a hablarles de la de la biblia la importante de leer la biblia ¿esa es la biblia? ¿qué es? oh la tentación uh vengan no que no la tentación no le diga quédate en casa no avenza la tentación se viene vamos a ver el de la biblia es el día 10 de septiembre todo lo básico de la vida cristiana vengase hay un gato que el grupo alabanza va a cantar ahorita esa va a ser también nuestra oración mi deseo ¿cuál es tu deseo? ¿cuál es tu deseo con Dios? ¿qué tanto deseas hablar con Dios? hazlo todos los días tu vida va a cambiar Padre te doy gracias por lo bueno que eres nuestra alma te desea queremos conocerte más a ti Dios y entre más tengamos de ti menos tenemos de nosotros y eso de nosotros va a mejorar porque te tenemos a ti ayúdanos vamos a cultivar una vida de oración una comunicación abierta contigo y honesta ese es nuestro deseo por Cristo Jesús Amén